Los atracadores penetraron a la banca PH de la calle Papi Olivier en el sector Pueblo Nuevo, de donde se llevaron unos 10.000 pesos e hirieron un empleado. ¿Qué se llevaron? De barro. ¿Cuál es el nombre tuyo? Carlos Manuel. ¿Te vieron ahí? Solo me tuve paro y se lo hicieron varios. Uno. NTN, Pedro Fernández.